En donde sí la justicia se ha demorado son en los casos de la alcaldía de Cúcuta y las presuntas irregularidades lideradas por Jairo Yañez, por María Leonor Villamizar y por Miguel Peñaranda. Ayer fue el acto de rendición de cuentas. Yo cada vez que entidades hacen rendición de cuentas, yo por ahí ni voy. Eso es... Uy, espere. Espere que están... Alcalde, esta rendición de cuentas, les habló de este hueco. Este es uno de los huecos más grandes de Cúcuta. Estamos por plena avenida Guaymaral, enfrente del mercado de Guaymaral. El alcalde pasara en su carro particular, no el de la escolta, Gabriel, que pasara por aquí en su carro particular para que le duela, para que le duela las condiciones en que están algunas calles y avenidas de la ciudad. Me lee un poquito para los televidentes en el grupo de Cero Censura, más o menos lo que dice en el texto de la transmisión de rendición de cuentas del alcalde Yañez, que dice, realizamos más de 500 obras. Lo que no le contó a la gente es que esas 500 obras hay muchísimas, por lo menos el 30% que no las alcanzan a entregar y que quebraron mucha gente por construirlas, como la avenida Kennedy, como la obra de la avenida Las Américas, como la cantidad de parques que no han entregado, como el parque, como el esperpento debajo del puente San Mateo, que no ha sido capaz de inaugurarlo, yo creo que por pena ajena. Le leo todo lo que entregaron, que dicen que entregaron. Lea las mentiras del que dijo que no iba a mentir, sin traicionar, sin robar. Demostramos que realizamos más de 500 obras para mejorar la infraestructura del municipio y mitigar el riesgo. También entregamos más de 9,647 incentivos educativos para los jóvenes y conectaron con fibra óptica también a más de 36 zonas con Wi-Fi, 154 sedes educativas y supuestamente entregaron 10 ludotecas y bibliotecas en Cúcuta. Yo no las vi, le cuento la verdad. Eso es algo de lo que anuncia la alcaldía de Cúcuta y celebró ayer en un acto de rendición de cuentas que se realizó aquí en un sitio reservado de la ciudad. Menos mal vengo sentado porque ayer escuchando esa rendición de cuentas me di cuenta que el alcalde está, menos mal acaba rápido la alcaldía, porque está en la luna. Estamos con el doctor Martín Santos, conectados a esta hora de la mañana. Doctor, bienvenido a TV Cúcuta y hablemos un poquito de la rendición de cuentas. ¿Se le olvidó decir muchas cosas al alcalde? Muy buenos días, Gabriel. Saludos a su audiencia. No, pues yo creo que, perdóname que lo diga, más bien que una rendición de cuentas, pero eso es un ajuste de cuentas con la ciudad, en el sentido de que prácticamente como ese nos vilaron una serie de proyectos y de inversiones. Y, como dicen, ejercicio por parte de esta administración que afortunadamente ya está terminando para bien de la ciudad, pero realmente el resultado, en términos generales, es lamentable. Creo que es una administración pública y efectivamente, como dicen, se presentó con un autobombo mediático y propagandístico, pero la realidad de las ejecutorias están ahí a ojos vistas. Sí, vas a dar una vuelta por la ciudad para ver que el alcalde nos mintió y nos traicionó, pero quería ir al punto de los últimos trinos suyos en los últimos días, y es el caso de uno de los grandes latrocinios más grandes en la historia de la ciudad, el tema de los recursos que Jairo Yáñez le giró al área metropolitana de su amigo Miguel Peñarándal, quien defendió hasta último momento las irregularidades denunciadas, ¿cómo van esos procesos y qué se está tipificando allí? Pues, a ver, Gabriel, como manifesté en algunos medios y he trinado al respecto de la situación particular del caso de la obra de las Américas, pero eso es solamente, como también le comentaba alguien, la punta del iceberg de la desastrosa gestión contractual que adelantó Jairo Yáñez a través del área metropolitana de Júcuta. Partimos desde el comienzo haciendo una serie de denuncias y agudiendo que esos convenios interadministrativos entre la alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana fueron celebrados contra expresa por visión legal. Esos convenios interadministrativos lo que hicieron fue disfrazar una serie de contratos, que desde el punto histórico se llaman contratos de obra de administración delegada. Para esos efectos se requería que el municipio y el área metropolitana hubieran contratado previa la selección o concursos de una licitación pública, cosa que no se hizo. Estos convenios fueron firmados de manera directa con un agravante, aparte del ya comentado, de que todo el 100% del dinero fue girado al área metropolitana para que ella disfruciera de esos recursos para iniciar los procesos de contratación de obra pública. Ese anticipo, el 100%, está expresamente prohibido por ley. La ley 80, artículo 40, establece que solamente se podrá anticipar hasta el 50% del gasto inicial. Les valió un soberano pepino, pero no perdieron la expresión y se fueron a ejecutar los contratos. Contratos que después cuando empiecen la ejecución o la administración por parte del área metropolitana desnaturaliza la esencia de lo que son convenios interadministrativos porque el área metropolitana cobró un porcentaje por esa administración, lo cual vota por el despeñadero, por el barranco, cualquier consideración de que estamos ante un contrato interadministrativo. Pero no pese a ello, las obras que supuestamente iban a debutar, prácticamente todas usaron de una indebida planificación y eso se vio reflejado de que el 90% de la obra pública que se ha ejecutado contó con una serie de retrasos, una falta de planeación, una falta de supervisión, de vigilancia, interventorías que llevaron a que estas obras se duplicaran en el tiempo para su ejecución con los consecuentes costos que esto ya diría por la mayor permanencia en obra y lo que también conlleva con un incremento del valor de los mismos. Perpigracia, vemos cómo pasó con las baterías sanitarias de los colegios y la red pública educativa de la ciudad, una vergüenza, los niños, niñas y nuestros adolescentes prácticamente, y perdóname que le diga de manera tan literal, estudiaron dentro de la mierda, dentro de la orina, por el descarro de su arpado y el sinismo de este señor Yañez. Tiene toda la razón, doctor, pero mire, para terminar que ya vamos llegando al aeropuerto internacional Camilo Daza, la justicia acogea, pero llega. ¿Cómo van esos procesos? ¿Y si va a haber justicia con esos dos sinvergüenzas? Tengo la seguridad que llega. Las denuncias están instauradas, están radicadas, y lamentablemente uno entiende, soy abogado, soy penalista, también, como dicen, son entes que están abrumados por el trabajo, pero hay indicativos de que hay acciones de que se están adelantando, como dicen, las labores correspondientes para poder tener más temprano que tarde las ciudades con sus entidades. Muchísimas gracias por el contacto, estaremos muy conectados a sus opiniones en materia jurídica sobre todo este colapso que ha provocado en la ciudad la administración de Jairo Yañez. Era el doctor Martín Santos, importante abogado de la ciudad, que nos ha defendido a los cucuteños de tantas injusticias que cometen los burgomaestres. Cierro este capítulo con la misma pregunta para el señor Miguel Peñaranda. ¿De dónde sacó la plata para...? SUBTITULO SOLOCHILENO SUBTITULO SOLOCHILENOS